Hola a todos, vamos a iniciar nuestra clase de mecánica 2 del día de hoy. Ayer vimos algunos de los conceptos preliminares que eran útiles cuando interviene la atracción gravitacional entre dos objetos y eso nos dio pie a definir lo que llamamos centro de gravedad. Hoy vamos a hablar un poco más sobre el campo gravitacional y el potencial gravitacional. Me parece que esta clase va a ser un poco más corta de lo usual y es porque al final de la clase quiero desarrollar el ejemplo que está en el libro pero quiero extenderme un poco más en los detalles porque hay ahí también un par de detalles matemáticos que vale la pena tener presentes. Entonces hoy vamos a ver como queríamos la teoría, la descripción, las definiciones y en la siguiente clase vemos el detalle del ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es definir campo gravitacional y potencial gravitacional. Entonces para esto recordemos que todo lo que tiene que ver con fuerza gravitacional básicamente lo calculamos con estas dos fórmulas. Digamos que la fuerza sobre una masa m, nos dice esta fórmula, que está rodeada de un conjunto, un cierto número de masas que denotamos con m sub i, ¿verdad? Pues lo que esta fórmula nos dice es que nosotros podemos calcular la fuerza total gravitacional sumando las contribuciones de cada uno de los pares de masas que intervienen en la fórmula. Entonces la sumatoria acá lo que nos representa es precisamente eso. Recordemos que si solo tenemos dos masas, pues no hay necesidad de sumatoria, ¿no? La fuerza es simplemente g, la constante de gravitación universal, o el producto de las masas, dividido la magnitud de la distancia al cubo, ¿verdad? Y recordemos que aquí aparece al cubo porque tenemos un factor extra, ¿verdad? De la distancia, del vector distancia entre las dos partículas, acá multiplicando aquí arriba. Si sucede que en lugar de una distribución discreta, es decir, de un número fijo de objetos, nosotros tenemos una distribución de masa, entonces en lugar de hacer una sumatoria, pues hacemos una integral. Esta integral, noten que no especificamos sobre qué volumen lo hacemos porque pues en realidad la podemos hacer sobre todo el espacio, siempre y cuando, ¿verdad? La densidad de masa afuera de la distribución que tenemos sea igual a cero, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre estas dos fórmulas, ¿verdad? Es obviamente que la integral se hace sobre todo el espacio y acá la fuerza que ejerce una distribución de masa sobre un objeto puntual de masa m está dada por esta integral en donde rho, ¿verdad? Rho es la densidad de masa. Rho, por el diferencial de volumen, es el que hace las veces de m sub i. Entonces, el utilizar las fórmulas, así como las vemos acá, es un poco, digamos, es un formalismo, ¿verdad? Que lo vamos a terminar de entender cuando veamos un ejemplo. Este tipo de fórmula, de nuevo, se parece mucho a las fórmulas de la electrostática, ¿verdad? Cuando uno quiere calcular fuerza electrostática o campo eléctrico. Y vamos a ver que nuestro ejemplo, pues, se va a parecer mucho a uno de esos casos. Entonces, en ambas situaciones acá, ya sea que tengamos un número finito de objetos o una distribución continua de masa, siempre notamos que la fuerza sobre la masa m, sobre una cierta masa m, es proporcional a la masa misma. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? Porque en la fórmula aparece la masa m, ¿no? Si m es más grande, pues la fuerza es proporcionalmente más grande, igual acá. Entonces, una manera de, digamos, de separar, por decirlo así, la fuente de la atracción gravitacional del objeto sobre el cual se ejerce, es precisamente darnos cuenta de esta proporcionalidad. Y entonces, definimos el campo gravitacional como la fuerza por unidad de masa. Y entonces, lo que hacemos es simplemente definir la fuerza que encontramos con cualquiera de estas dos fórmulas dentro de la masa del objeto que está experimentando esa fuerza. Entonces, al dividir fuerza sobre masa, pues ustedes saben que la fuerza está dada en newtons y la masa en kilogramos y lo que nos queda son unidades de aceleración, es decir, metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el campo gravitacional tiene unidades de aceleración. Y entonces, si nosotros escribimos las mismas fórmulas que tenemos aquí arriba, pero después de dividir dentro de m, pues lo único que va a cambiar es que esta m que está aquí arriba ya no aparece aquí abajo, igual esta m que está aquí arriba ya no aparece aquí abajo. Y la cantidad que queda en la integral o en la sumatoria le llamamos simplemente campo gravitacional, que no es otra cosa más que la aceleración gravitacional. El caso más típico con el cual podemos aterrizar esto es, por ejemplo, cuando uno quiere calcular el peso de un objeto sobre la superficie de la Tierra. Nosotros nunca utilizamos esta fórmula, la fórmula de gravitación universal, para calcular la atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto, sino que hacemos algo mucho más simple. Lo que hacemos es decir, bueno, el peso es masa por la aceleración de la gravedad, el famoso mg, pero g es precisamente esta cantidad que tenemos aquí, es el campo gravitacional que es la aceleración gravitacional. Y esa aceleración gravitacional está producida, en nuestro caso, por el planeta sobre el cual nosotros existimos. Entonces nosotros podemos calcular la aceleración de la gravedad, por ejemplo, con esta integral. Y vamos a ver un poquito más adelante que, pues, en el caso de la Tierra, uno puede decir, podemos asumir que la densidad del planeta es constante y evaluar esta integral en todo el volumen que ocupa nuestro planeta. En este caso, esta r representa la ubicación en donde está la masa m, es decir, un objeto cualquiera sobre la superficie de la Tierra. Y r', que aparece acá en el volumen también, representa la variable de integración. Al final, recuerden ustedes que si hacemos esta integral sobre una esfera, pues, acá colocamos nuestro diferencial de volumen en coordenadas esféricas, por ejemplo. Entonces va a salir un r, un teta, un fi, ¿verdad? Entonces, y esas van a ser nuestras variables de integración. Entonces, de esa manera, nosotros podemos calcular la aceleración de la gravedad, lo cual nos debería dar el famoso 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que utilizamos de manera estándar sobre la superficie de la Tierra. Entonces, a eso nos referimos con campo gravitacional, es decir, dar cuál es la aceleración de la gravedad producida por un cierto objeto. En este caso, el objeto es el planeta, ¿verdad? Y esta masa m minúscula que está acá, pues, es la masa de un objeto pequeño sobre la superficie del planeta. Bueno, entonces, esa es la idea de campo gravitacional. Es fuerza por unidad de masa. Y de alguna manera, entonces, eso hace independiente la fuente del campo gravitacional del objeto que la experimenta, ¿verdad? Porque acá ya no aparece la masa del objeto que experimenta o sobre el cual este campo gravitacional está actuando. Muy bien. Entonces, una vez que definimos esta parte, notamos, ¿no?, de la definición, voy a regresar acá, y esto siempre, siempre hay que tenerlo presente. Recordemos que en nuestra notación, en general, en física, variables que se escriben en negría representan vectores. Entonces, F es un vector, esta G es un vector, este R es un vector, ¿verdad? Y, obviamente, todas nuestras ecuaciones e igualdades deben ser consistentes en el sentido de que, por ejemplo, si la fuerza la dividimos dentro de la masa, la masa es un escalar. Entonces, multiplicar un vector por un escalar o dividirlo entre un escalar nos da un vector, ¿verdad? Entonces, de este lado, es decir, de ambos lados de esta igualdad debemos tener vectores. Entonces, G es un vector que depende de la posición, que también es un vector. Entonces, si nosotros queremos hacer esta integral o esta sumatoria, en realidad tendríamos que tener o hacer tres integrales de volumen, ¿no?, para cada una de las componentes de nuestro vector. Entonces, eso en general hace que calcular R sea difícil en general, precisamente por eso, porque hay que calcular tres integrales. Entonces, eso nos hace pensar en el siguiente concepto. Recordemos que habíamos definido, bueno, definieron ustedes en su curso de mecánica 1, la energía potencial gravitacional entre dos partículas. Y esa energía potencial, le llamábamos B sub M, era igual a menos el producto, ¿no?, de la constante G, por el producto de las masas, digamos, M y M1, dividido la distancia entre las masas. Entonces, recuérdense que esto que está aquí en el denominador es una manera un poquito elegante y sofisticada de decir la distancia entre las dos partículas, ¿verdad? La diferencia de sus posiciones, y a eso le sacamos la magnitud. Y entonces, esta es la energía potencial entre, potencial gravitacional entre dos partículas. Si nosotros tenemos varias partículas y queremos saber cuál es la energía potencial de una de ellas, debido al campo gravitacional de todo el resto, pues lo que hacemos es sumar este término, este término que está aquí arriba, para cada una de las partículas. Entonces, esta fórmula se transforma en una sumatoria y la sumatoria, pues, contiene los términos, ¿no?, del producto de las masas, dividido la distancia entre cada una de las partículas I, M sub I, y la masa M. Entonces, esto es en general lo que llamamos energía potencial. Notemos acá, de entrada, que a diferencia del campo gravitacional, la energía potencial no es un vector, sino que es un escalar, ¿verdad? Vean que no tiene componentes. Cuando aparecen este R y R1, están acá dentro de estas barritas de magnitud. Es decir, que utilizamos los vectores para calcular la posición, para hacer la resta, pero al final hay que tomar la magnitud. Entonces, básicamente, acá lo que tenemos es un número. Y entonces, la energía potencial es un escalar, en lugar de ser un vector. Y entonces, definimos el potencial gravitacional y, bueno, según la anotación del libro, utilizamos esta G caligráfica, G, en función de R, y lo definimos como el negativo de la energía potencial por unidad de masa. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que hacemos es que tomamos la energía potencial gravitacional D, la dividimos dentro de la masa y le colocamos un signo menos. Esa es la manera de definir lo que llamamos potencial gravitacional. Y, de nuevo, lo que estamos haciendo acá es similar a lo que hicimos anteriormente. Al dividir dentro de la masa M, pues, básicamente, estamos separando la fuente del campo gravitacional de la partícula sobre la cual este interactúa. Entonces, el potencial gravitacional no es otra cosa más que energía potencial por unidad de masa, ¿no? Con un signo negativo. Entonces, si nosotros tomamos la fórmula que está aquí arriba y aplicamos esta definición, pues, obviamente, el signo menos se anula y desaparece la masa M que está en esta fórmula. Y entonces, resulta que el potencial gravitacional es simplemente la sumatoria de las masas dividido la distancia en el punto donde queremos calcular el potencial, ¿no? Entonces, por eso es que esta R, ¿no? nos denota un punto en el espacio donde queremos saber cuál es el potencial gravitacional y R sub I es la ubicación de las distintas masitas que generan el campo gravitacional. Entonces, pues, esta cantidad lo que hace es simplificarnos un poco el cálculo de campos gravitacionales porque acá pues lo único que tenemos que hacer es calcular una función escalar en lugar de calcular las tres componentes de un vector. Entonces, resumiendo un poco, básicamente tenemos relaciones entre cuatro cantidades que son fuerza, campo, energía y potencial. Entonces, el resumen de todas estas cantidades es este, ¿verdad? Fuerza se relaciona con campo, ¿verdad? Campo, G, es la fuerza por unidad de masa y el potencial se relaciona con la energía potencial, ¿no? Entonces, el potencial gravitacional, G, caligráfica, es menos la energía potencial por unidad de masa y estas dos formulitas resumen básicamente todo lo que hemos hablado hasta el momento. Entonces, además, recordemos que en su curso de Mecánica 1 vimos que la fuerza gravitacional es una fuerza de tipo conservativo, es decir, es una fuerza que depende solo de la posición y la energía potencial que uno define depende de únicamente las diferencias de ubicación del objeto. Entonces, eso nos da pie, ¿verdad? Recordemos que entonces una fuerza conservativa fácilmente la podemos enunciar de esta manera y decíamos que la fuerza es igual a menos el gradiente de la energía potencial. Esta formulita que está acá es una de las fórmulas más importantes en Mecánica, ¿verdad? Nos relacionan la fuerza con el gradiente de un escalar y entonces notemos acá de nuevo. Si vemos las dos fórmulas de arriba, ¿verdad? G y F son vectores, ¿no? Al dividir F dentro de M sigue siendo vector, pero G y B son escalares, ¿no? Dividir B dentro de M, ¿no? dividir dos escalares nos sigue dando un escalar. Sin embargo, nosotros sabemos que entre F, la fuerza y la energía potencial hay una relación y la manera de obtener un vector de un escalar es a través de el operador NABLA que es el... nos da la derivada en tres dimensiones de la función energía potencial, ¿verdad? Entonces, F lo podemos ver como menos la derivada de la energía potencial, menos el gradiente del potencial. Entonces, esto es algo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Podemos calcular cualquier fuerza gravitacional, ¿no? dado su energía potencial a través de esta operación. Entonces, si nosotros escribimos F en términos de G, el campo gravitacional, y la energía potencial en términos del potencial, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, F fácilmente vemos de esta ecuación que es Mg, ¿verdad? Así como normalmente uno calcula el peso de un objeto, y la energía potencial, según esta definición, va a ser menos la masa por el potencial gravitacional. Entonces, al sustituirlo, ¿verdad? nos queda de esta manera, los signos menos se cancelan, las masas se cancelan, y al final de cuentas nos queda ¿qué? la relación análoga a esta que teníamos acá arriba es esta que tenemos aquí abajo, donde el campo gravitacional es igual a el gradiente del potencial gravitacional. Noten que por haber puesto el signo menos en la definición, perdón, el signo menos en la definición de potencial, ahora acá ya no aparece menos gradiente, sino que es simplemente gradiente. Entonces, de nuevo, la igualdad tiene que ser consistente en el sentido que el gradiente de una función escalar es un vector y g es un vector. Entonces, en términos prácticos lo que esto nos dice es que si nosotros queremos calcular un campo gravitacional, una aceleración gravitacional, es más fácil calcular el potencial y luego calcular el gradiente, ¿no? que ir a integrar, ir a hacer tres integrales de volumen para calcular g y entonces notan ustedes que esta discusión es muy, muy similar a las cosas que uno trata en electrostática, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho acá es igualmente válido para campos eléctricos, ¿verdad? Solo que básicamente hay que cambiar las letritas de las fórmulas y en lugar de hablar de masa hablamos de carga eléctrica. Y finalmente, ¿verdad? Esta última fórmula que está acá también la podemos expresar de manera contraria. Si nosotros queremos integrar ambos lados de esta igualdad pues básicamente podemos despejar el potencial gravitacional g como la integral del campo gravitacional entre dos puntos, un punto de referencia estándar, ¿verdad? y un punto final. Y nosotros sabemos que como esta es una fuerza conservativa no importa la trayectoria que nosotros tengamos en la integral lo único que importa es el punto inicial y el punto final. Y de nuevo noten que esta integral es una integral de línea y para poder integrar un vector ¿verdad? y que nos dé un escalar necesariamente tenemos que tener acá el producto punto entre dos vectores. Es decir, no basta con simplemente poner integral de g dr ¿verdad? porque entonces nuestra igualdad no es consistente. Para poder obtener un escalar de un vector tenemos que hacer alguna de las operaciones que nosotros conocemos. En este caso sabemos que si integramos pues integramos a lo largo de una trayectoria y entonces debemos colocar acá un producto punto entre el campo g y el vector de desplazamiento ¿verdad? que es tangente a la curva a lo largo de la cual nos movemos. Entonces este producto punto acá asegura que el resultado sea un escalar. ¿Sí? Si nosotros ponemos simplemente g de r ¿verdad? la integral va a ser otro vector y entonces no es consistente con nuestra igualdad. Entonces miren todos esos detalles ¿verdad? son minuciosos pero si uno no los toma en cuenta el resultado que uno obtiene es cualquier cosa menos la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar estos conceptos para encontrar el potencial gravitacional de dos objetos que nos interesan un cascarón esférico y una esfera de masa m ¿verdad? y ver pues que podemos aprender a la hora de calcular esos dos potenciales. Entonces vamos a dejar la clase acá por hoy y continuamos con nuestro ejemplo en la siguiente clase.